Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí yo disfrutando de esta zona hermosa de nuestro país Un mensaje que hay que vivir en paz, sin armonía, sin odio, sin maldad, sin rencores, perdón, repitimiento, amor, paz Son hermosos mensajes Por ejemplo acá, un agradable, el canto de las aves, oxígeno puro Y hay gente que busca la maldad y el no Así es, vacíamos muchachos